Últimamente, y a raíz de las malas interpretaciones de bibliografías muy respetables, se ha popularizado la idea de que nuestro propósito de vida es como una piedra preciosa que tenemos que encontrar. De lo contrario, estamos perdidos. Al menos esa es mi interpretación luego de varios años trabajando con emprendedores. Y en este caso me voy a referir específicamente al aspecto laboral. Nos han hecho creer que cuando no nos sentimos felices en nuestro trabajo es porque no estamos haciendo algo que realmente nos gusta. Y aunque no siempre es así, la verdad es que la mayoría de las veces eso es lo que está sucediendo. Y el problema empieza cuando queremos cambiar de trabajo o emprender en un nuevo negocio y ni siquiera sabemos a qué dedicarnos porque no nos conocemos lo suficiente como para saber identificar aquello que realmente nos apasiona, mucho menos convertirlo en un negocio. Si esto te está pasando, te recomiendo que tomes mi curso online, Vive de tu pasión, porque justamente para eso sirve, para ayudarte a encontrar lo que te gusta hacer y cómo convertirlo en un negocio rentable y sostenible. Allí desmitifico la idea que nos han sembrado de que servimos para una sola cosa y que si no la encontramos estamos perdidos. La verdad es que puede haber muchas cosas que nos apasionen y con base en cada una de esas cosas podemos crear múltiples modelos de negocio. Existen muchos caminos para llegar al mismo sitio y si estás preocupado porque no estás viendo ninguno de esos caminos, no te preocupes porque estás a tiempo de descubrirlo. Y para ilustrar esa idea, he invitado a Jonathan París a este episodio. Él pasó de una próspera carrera en el mundo del marketing de consumo masivo a quedarse sin trabajo por ir detrás de su pasión. Trabajó en empresas como por ejemplo Snacks, aunque te sonará más conocido si te digo Fritoley. También estuvo en Bimbo, Cadbury Adams y Nestlé. Y un buen día lo dejó todo por la música, pensando que era lo único que realmente lo haría feliz en la vida. Pero la verdad es que luego de alejarse de donde no quería seguir y elevar su vibración empezó a encontrar pasiones nuevas que nunca habían parecido relevantes para él. Hoy en día es el fundador y director de una importante empresa dentro del mundo del real estate, bienes raíces o sector inmobiliario en la ciudad de Los Ángeles, California. Y en este episodio nos cuenta cómo aquel marquetero que pensaba que su única pasión era la música se convierte en emigrante a la vez que descubre nuevas pasiones en el camino y se convierte en un empresario. Al poco tiempo de abrir su empresa es premiado por la Asociación de Rieldros de Los Ángeles, la cual cuenta con más de 11.000 miembros, como la mejor empresa del año 2019 y también nombrada por la revista Expertise como uno de los mejores 20 fotógrafos de Los Ángeles. Esta historia es un excelente ejemplo para explicar que poseemos múltiples talentos que a veces solo ante nuestra decisión de seguir la intuición pueden ser revelados. Te dejo con esta inspiradora historia de Jonathan París, pero antes recuerda suscribirte a mi canal, darle like a este episodio y compartirlo con aquellas personas que lo podrían estar necesitando. Soy Bea García Ares, conferencista y asesora en estrategia de negocios y neurofelicidad. Y en una oportunidad la historia de una desconocida cambió mi vida para siempre. Por eso he creado este podcast de experiencias de vida e historias inspiradoras, a veces contadas por mí y a veces por expertos, amigos y gente que admiro, con el fin de que te sirvan como espejo para recordarte que sea cual sea tu propósito, lo puedes lograr. Hola, mi Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Bea? ¿Cómo estás? Feliz de verte después de hace tanto tiempo. Verdad que sí. Bueno, sacando las cuentas tenemos como 10 años sin vernos, una cosa así. No, realmente nos vimos cuando, como en el 2000, sí, 2012 o algo así, o 13, la última vez. Sí, bueno, yo ya no sé, yo me vine en el 2014 a España, así que debió ser cuando te fuiste tú para allá en donde estás y quiero que empecemos por ahí, quiero que me cuentes de dónde eres, dónde estás ahora y ahora voy a explicar también cómo nos conocimos. Ok. Sí, soy de Caracas, Venezuela, y ahorita estoy en Los Ángeles. Llegué aquí la primera vez, llegué en el 2012. Estuve un año acá planteando las cosas, luego explico un poco cómo fue el proceso. Y luego me devolvió Venezuela, estuve un año en Venezuela en el 2013 y en el 2014 ya me establecí definitivamente aquí en Los Ángeles. Genial, bueno, yo les voy a explicar a quienes nos están escuchando cómo conoció a Jonathan. Cómo se dice en Venezuela, rumbeando. En esa época donde todavía... En Rosalina. Sí, en Rosalina donde todavía podía hacer esas cosas y era bastante peligroso en realidad hacerlo. Pero bueno, creo que nada comparado con lo peligroso que podría ser hoy en día. Y me acuerdo que te vi un día, nos hicimos muy amigos ese día y yo te preguntaba, te pregunté qué te dedicabas y tú me dijiste algo así como que, bueno, lo que te dedicabas en esa época, estabas en el mundo del marketing como yo. Pero yo te vi como un poco triste con el tema, como un poco que no te encantaba, ¿no? Y recuerdo que te pregunté, entonces, ¿a qué te querías dedicar? Y tú me dijiste, me gustaría dedicarme a la música, pero ya soy muy viejo para eso y tenías 27 años. Pero no solo que te consideraba yo bastante joven, sino que además siempre habías practicado la música, cosa que estabas en buen tiempo. Y yo creo que desde allí algo cambió en tu vida, me atrevería a decir. Y quiero como decir un poco en qué dirección queremos llevar esta conversación. Yo tengo un curso desde hace un par de años que se llama Vive de tu pasión. Y me encuentro todos los días con personas muy estresadas porque sienten que tienen que encontrar un propósito en la vida y que ese propósito está directamente asociado a su profesión o al trabajo que desempeñen. Y a veces es así. Pero yo quiero, con tu experiencia, que me ayudes a desmitificar un poco de que hay una sola cosa en la vida que podemos hacer y en la cual somos buenos. Porque un poco el coaching moderno mal llevado y las redes sociales nos han llevado a pensar que tú solo sirves para una cosa. Y que si tú no estás haciendo esa cosa, tú no estás viviendo en tu propósito, entonces tú fracasaste en la vida. Puede ser ese sueño de pequeñito, que sí, que lo puedes lograr evidentemente. O sea, tú quieres ser cantante y puedes lograr ser cantante, pero hay muchas cosas para las que servimos muy bien, no más o menos bien. Para las que servimos muy bien. Entonces yo te invité porque me encanta tu historia. Entonces yo quisiera que la compartieras aquí un poquito con nosotros. Lo que empezó a pasar desde ese día que nos conocimos, donde quizás empezaste a cuestionarte un poco aquello que estabas haciendo y qué camino o qué dirección tomaste allí en adelante. Claro. Sí, de hecho, tal y como lo mencionas, fue así. Yo tenía 27 años y estaba trabajando en el mundo corporativo. Yo me gradué de ingeniería industrial. Soy ingeniería industrial de la Universidad de Santa María en Venezuela. Y empecé a trabajar desde esos períodos, digamos, tercer o cuarto semestre de la universidad. Ya estaba empezando a trabajar en ese tiempo en el mundo del marketing. Caí en marketing por razones de la vida y digamos que ahí me quedé. El marketing per se me encantaba lo que es la propia materia, digamoslo así. Pero el mundo corporativo, la verdad, era lo que no me fascinaba. Y yo, como te dije, trabajando desde el tercer, cuarto semestre, haciendo pasantías hasta que me gradué. Ya tenía mi trabajo fijo y todo esto en estas empresas internacionales que eran muy grandes. Al final había algo que como que no terminaba de encajar, no terminaba de hacer clic, ¿no? Y era básicamente el tema de que no me sentía a gusto, no me sentía muy cómodo con el mundo corporativo en general. No te puedo decir una sola razón. Son millones de razones y cada una de ellas contribuyen un poquito, ¿no? Te sentías como encerrado ahí, ¿no? Básicamente era el tema del encerramiento. Era como que te sentías, sabes, claustrofóbico, la rutina, los procedimientos, la forma en que se lleva el mundo corporativo era algo... Ojo, y no estoy diciendo que esté mal o bien. Es que sencillamente no iba conmigo, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente. Y yo me estaba forzando a que me tenía que gustar. Por, obviamente, razones familiares, tu entorno social, etcétera. Como que todo te lleva y te dicen, mira, esto te tiene que gustar. Esto es lo que es. Y period. O sea, punto, ¿sabes? Ahora que hablaste del entorno familiar, recuerdo que había una figura en tu familia que era sumamente exitoso en el mundo corporativo. Y probablemente, yo aquí especulando, el éxito visto desde su punto de vista era, pues ese, era crecer en ese mundo. Y para protegerte, tal vez, o sea, y saco el ejemplo porque esto pasa demasiado. Sobre todo pasa con hijos de médicos, por ejemplo. Pasa mucho. Sí. Quizás su forma de protegerte y garantizar que tú tuvieses éxito, desde el punto de vista de lo que representaba para esta figura el éxito, pues era convencerte de que te mantuvieses allí como única vía. Correcto. No para hacerte daño, sino para cuidarte justamente. Mi abuelo justamente es médico. Él vive, gracias a Dios, de hecho vive en España. Y él tomó, luego de que mi padre biológico muere cuando yo tenía 15 años, él toma la figura de padre, ¿no? Y él, por supuesto, tratando, como bien lo dices, de protegerme, su visión de vida para mí era permanecer en el mundo corporativo, ¿no? El primero y el segundo, mi tío, que es justamente la persona a la que hablas, que es hijo de mi abuelo, por supuesto, hermano de mi mamá, es muy exitoso en el mundo corporativo en Venezuela. Y para él también, digamos que el sinónimo de éxito estaba atado al mundo corporativo y nada más. O sea, digamos, arte estaba absolutamente descartado. Es imposible básicamente ser exitoso si te dedicas a la arte. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre estuve muy pegado al tema de la música. Mi papá me enseñó tocar guitarra cuando tenía nueve años de edad y la música era la pasión más importante que yo tenía en mi vida, ¿no? Estuvo siempre allí presente. Cuando empecé la universidad, seguía haciendo música. De hecho, daba clases de guitarra, pero nunca lo veía como de un modo, bueno, será que esto que realmente me encanta, que es una pasión que tengo, lo puedo utilizar como un medio de vida. Nunca lo veía así. Cuando me graduo y empiezo ya a trabajar corporativamente, como que las cosas, como lo venía diciendo anteriormente, el entorno social te va encaminando por allí y es ahí cuando ya tú definitivamente dices, bueno, mira, ya me gradué, estoy trabajando en el mundo corporativo, olvídate de la música, es imposible que esto vaya a pasar. Pero después, bueno, justamente después de esa conversación importantísima que tuvimos, empezaron a pasar muchos cambios, empecé a pensar muchas cosas, empecé a leer algunos textos y pues un buen día y básicamente por instinto, me, ah, bueno, voy a contar una historia. Cuando estaba trabajando en Estlé, que ya era gerente de marca de toda la línea de jugos allá en Venezuela, yo recuerdo que tenía una oficina pequeña y tenía vista hacia la montaña, ¿no? Tenía una ventana bastante chévere. Y recuerdo que yo cuando trabajaba estaba haciendo pasantías en Snacks América Latina y después de eso que pasó a ser Brand Manager Assistant en Bimbo, yo recuerdo que tenía unos cubículos muy chiquitos, ¿no? Y yo decía, wow, ¿será que por lo menos algún día podría tener una oficina con vista, no? Y cuando realmente tuve esa oficina con vista, no pasó nada. O sea, no es que cayó un lote de felicidad sobre mi cabeza y dije, bueno, ahora sí es verdad que soy feliz, ahora sí es verdad que me gustó el mundo. Es decir, el mundo corporativo no estaba atado a tener vista o no. O sea, y son cosas que quizás era mi propio, mi propio, mi ser, mi propio yo tratando de buscar salidas diciendo, bueno, tranquilo, de pronto si tienes una oficina con vista, te vas a quedar un poco más tranquilo. Y no, las cosas no pasan por arte de magia o por lo menos por ese tipo de cosas. Entonces, recuerdo que estaba contando que estaba entonces ya como gerente de marca de la línea de jugos en Venezuela y un buen día, por instinto, dije, ¿sabes qué? Yo me voy a levantar de este escritorio, voy a irme a la oficina de mi jefe, me lo voy a sentar enfrente, le voy a decir que renuncio porque me voy a ir a Los Ángeles y yo voy a grabar un disco. Mi mamá tenía mucho tiempo de ir a Los Ángeles, por supuesto. ¿Pero eso se te ocurrió en ese momento o lo venías pensando? En ese momento. No, obviamente es que como que siempre hay una espina, hay una vocecita ahí bien en el fondo que dice, ¿y qué pasa si algún día dejo todo y me dedico a la música? Pero obviamente la parte de la razón esclarecida nunca te va a dejar hacer eso, es algo demasiado grande. Yo estaba temblando básicamente cuando me levanté del escritorio y me fui a donde mi jefe. Mi jefe, por supuesto, imagínate, le presentas a un tipo del mundo corporativo, el director de marketing, se ríe y me dice, bueno, mira, vamos a hacer algo. Bueno, tómate estos tres días, esperemos a que se te pase el período y regresas. Son las palabras sexuales, ¿no? Que se te aconseja tu locurita. Total, exactamente. Perdón para aquellos oyentes, pero bueno, estoy repitiendo la historia y así fue. Sí. El cuento fue que finalmente no pasaron esos tres días. De hecho, me mandó seriamente para la casa porque dijo, nada, estoy estresado, algo le pasa, vete para tu casa y no tuve necesidad de esperar los tres días. Al día siguiente regresé a la oficina y me dice, ¿qué haces tú aquí? Y pues le dije, mira, no tengo nada que pensar, la decisión está tomada, me voy. Quiero ya terminar todo lo que tengo pendiente, todos los proyectos pendientes los voy a terminar, no todo a dejar colgando. Yo te había dicho que quería renunciar en un mes, de hecho un mes es demasiado, tengo que irme en dos semanas y así fue, compré mi pasaje y bueno, en ese momento yo estaba con mi actual esposa y en ese momento pues estábamos empezando, digamos, nuestra relación y yo le dije, mira, tengo este plan, por supuesto que fue un poco duro porque ya, bueno, estamos empezando, ¿qué va a pasar? Pero bueno, esa es otra historia para los dos, ha funcionado, ¿no? Al final, a pesar de que hubo distancia del municipio, pero cuando las cosas se quieren y hay poder por ambos lados, de verdad que las cosas salen. Finalmente, pues compré un mensaje y me vine para Los Ángeles, ¿no? Cuando llego acá, este, mi mamá por supuesto súper contenta, súper feliz de que había tomado la decisión y muchísimo apoyo de su padre, muchísimo apoyo y ahorita es importante pues probablemente la pregunta, ¿qué le dijiste entonces a tu familia, a tu abuelo que es médico y a tu tío, en fin? Pues cuando se los dije estaba como que, a ver, ¿cómo explicarlo? Es algo así como cuando le dices algo que ellos no quieren escuchar pero igual te apoyan, ¿no? Porque es un amor incondicional. Entonces es así como que, ¿qué estás haciendo, hijo? Pero bueno, yo te apoyo, ¿ok? O sea, al final fue eso. Eso también es importante resaltarlo porque es como una salida del closet. O sea, yo aquí entrevisto a mucha gente que sale del closet. Sí, lo iba a decir, lo iba a decir, pero no. Sí, sí, es como una salida del closet. Y siempre digo lo mismo, que al final estamos pensando que vamos a decepcionar o defraudar a la gente que queremos, pero esa gente cuando realmente te quiere, porque te quiere, o sea, tu familia, puede que al principio no les guste pero luego terminan aceptándolo y terminan apoyándote en la mayoría de los casos. Y en algunos casos ni siquiera hay resistencia. En algunos casos te ven tan mal, ¿sabes? Que dicen, Ay, ya, mira, menos mal que sí, que te renunciaste. Es un alivio al final, básicamente, para todos. Así como que, bueno, ya, finalmente, ¿no? Bueno, en este caso no fue tan drástico, pero fue algo así como que, wow, es una decisión muy alocada, pero igual te apoyamos. En resumidas cuentas, pues agarré mi pasaje, me vine al mes, básicamente. Terminé de arreglar las cosas en Venezuela, las cosas pendientes que tenía y me vine, ¿no? Apenas llegué aquí, este, por supuesto sin papeles, básicamente, ¿no? Tenía un tema este, de documentos legales avanzado. Mi mamá es, en ese momento era residente americana, no era ciudadana todavía, pero yo siendo mayor de edad, eso no me afectaba en lo absoluto, ¿no? Y pues me puse, yo, sin recursos, me compré un par de cornetas, un par de, tampoco vengo de una familia millonaria, ni mucho menos, y pues con mis pocos ahorros que tuve, pues me compré un par de cornetitas y un par de equipos y empecé a grabar mi disco, ¿no? Este, obviamente pagarle a músicos y pagarle a productores y toda esta gente que realmente conoció el tema estaba fuera de mi alcance porque ahorraban 10 mil dólares por track, o sea que un CD te costa 100 mil dólares grabado profesionalmente, ¿no? Sobre todo aquí en Los Ángeles, que es la meca de la industria, ¿no? Total, que empecé a grabar mi disco y con algunas ideas que tenía en la cabeza, pues dando patadas y resolviendo como pude y salió el disco, ¿no? Realmente el disco salió y lo grabé en, bueno, tres o cuatro meses, digamos. Luego lo guindé en Spotify, este, lo puse en Google Play también, está, lo puse en toda esta serie de distribuidores digitales y todo el disco sigue ahí, ¿no? Este, ¿qué pasa? El problema está que cuando te dedicas al arte, sobre todo el tema de la música, ¿no? Hay un tema que siempre está en la parte de atrás de las personas, que es el tema del dinero, ¿no? Como uno va a sustentar, ¿no? En mi caso me afectó mucho, debo reconocer que yo no soy de esas personas que tienen esa fortaleza, de, ah, voy a seguir adelante, como lo que todos, ¿sabes? Lo que estábamos conversando ayer. Que así pase hambre y me muera, ¿yo sigo o no? Sí, Denzel Washington en su bello discurso en la Universidad de Silvania de pull forward, ¿sabes? Cállate para adelante y nunca decaigues y todo eso es muy bonito, claro que sí, pero bueno, yo no soy así, la verdad que a mí me dije, mira, no quiero pelar, esto está bien complicado ahorita el tema, ¿qué hago, no? Entonces, finalmente me, bueno, hice algunas inversiones, algunos temas, para el tema de la música, durante dos años, digamos, me devolvió a Venezuela, me devolvió a Venezuela básicamente porque, y bueno, en ese 2012 hice algunas inversiones aquí en Estados Unidos, que no me fueron muy bien, y obviamente, entonces, me quedé así como que en el aire, dije, bueno, ya tengo grabado el disco, pero no estoy produciendo dinero, las inversiones no me fueron mal, voy a tener que regresarme a Venezuela, yo bien, mi esposa estaba allá, yo dije, bueno, voy a ver qué hago, voy a como replantearme, ¿no? Estas cosas. Me devuelvo a Venezuela, estuve allá todo ese año, pensando, básicamente, el año se me fue pensando en qué iba a hacer, realmente no tomé acción, ¿no? Y en algún momento de ese periodo de estancamiento, podríamos decirle, pensaste en volver al mundo corporativo, porque tenías tremendo currículum, tremendo currículum, pensaste en decir, vuelvo ahora atrás. Sí, perdón, sí, sí, no, realmente la vocecita es como el diablito y el ángel, ¿no? Él te dice, mira, estúpido, ¿qué estás haciendo? Devuélvate al mundo corporativo donde vas a tener platique y ya, y te devuelves con el rabo entre las piernas. Rápido, plata y rápido. Y se acabó. Pero por el otro lado decía, mira, es verdad, estoy pelando, pero estoy feliz, al menos, ¿no? Es verdad, tengo mi disco andando ahí en Spotify, que lo escuchan cuatro personas al mes, que no es nada, pero bueno, por lo menos. Pelando para los que no son de Venezuela. Pelando sin dinero. Exacto, dije, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó? A mí todo el mundo me decía que yo tenía un talento por allí, que era el habla y la voz, y entonces me metí en la central a hacer el curso de locución, y saqué mi curso de locución, lo terminé. Entonces me gradué allá en Venezuela, ¿no? Y eso fue lo que hice básicamente, dura seis meses el curso, y me dediqué 100% a terminar mi curso en la central, y cuando terminé el curso, dije, un momento, ya aquí viene otra vez, otro tema que nos pasa a todos los venezolanos, que no solamente es un tema personal, es un tema país. Ya la situación en Venezuela estaba demasiado grave, entonces aunado a lo que me estaba pasando personalmente, más la situación país, plus, 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 más, 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 dije, nada, hay que irse. Ahora sí es verdad que hay que irse, porque ahorita la situación estaba muy, muy grave. Y pues, tal cual, volví a agarrar mi avión, mi vuelo, y me vine para Los Ángeles, y esta vez sin plan, básicamente. Esta vez ya sin plan, ya tenía un disco, como te dije, estaba ya rodando, o sea, me estoy poniendo como en ese momento, ¿no? Ok, tengo un disco rodando, pero eso no está generando dinero. Ok, el mundo corporativo ya no es una opción. Ok, me gradué de locutor en Venezuela, lo que significa que no eres locutor en ningún otro lado del mundo, así que está igual. Y no tienes plan. Ok, ¿qué va a pasar? Dijo, bueno, estás en Estados Unidos, lo primero es el tema de los papeles, ¿no? Empecé a buscar alternativas, las alternativas, gracias a Dios, se dieron bien, pero como todo en la vida hay picos, y, bueno, hubo en alguna etapa, que luego te voy a contar, hubo un pico, digamos, un pico hacia abajo, donde las cosas no estaban andando de manera planeada, digamos, en términos de la documentación. Total que, básicamente, empecé como a hacer, ¿no? A hacer cosas, ok, ¿qué hago? Bueno, mira, voy a empezar a mover, ¿no? Tengo que hacer algo, necesito moverme. Bueno, este, apenas me llegó el seguro social, me compré un carro y me puse a hacer Uber, ¿ok? Me puse a manejar Uber por, este, tres meses, ¿no? Estaba en el gimnasio haciendo ejercicio, este, en las mañanas y en las tardes y en las noches me iba a manejar Uber. Ya todo está, pues, practicando en mi casa, mi música, ¿no? Normal, un buen día, en el gimnasio, pues, estoy comentándole a la señora que limpia, por cierto, y al gimnasio, ¿no? Que nos habíamos hecho muy amigos. Este, y le comento mi situación y me dice, este, oye, aquí están buscando personal trainers, managers, o sea, que venden los programas de entrenamiento personal. O sea, no solamente, o sea, no eres un personal trainer, sino que vendes los programas de entrenamiento personal. Y le dijo que suena interesante, ¿no? Entonces le mandé el currículum. Bueno, o sea, suena interesante y a tiempo, porque estaba manejando Uber y el Uber estaba todavía en sus primeras etapas. Y bueno, vamos a ver qué pasa. No solamente interesante, sino bien atinado en el tiempo, ¿no? Y le mando el currículum al manager de ese club. Y pues, el tipo me contrato. Total que a todas estas, yo tenía una gran amiga mía, tan amiga como tú. Ella es una loan officer. Ella se encarga de hacer préstamos mercantiles para la hipoteca, básicamente. Que se llama Home Loan Mortgage. Total que trabajando, haciendo préstamos, perdón, trabajando en el gimnasio, un buen día, como a los dos o tres meses, ella me dice, mira, hay una vacante para una persona de marketing en la oficina. Y yo dije, ok, Mundo Corporativo otra vez. Mira, ¿sabes qué? Vamos a tener que volver al Mundo Corporativo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Le di mi currículum, me contrataron. Este, y era el encargado del marketing de toda la oficina, ¿no? Tenía como título director de marketing, pero no tenía empleados, no tenía nada. O sea, era nada más el título, digamos, ¿no? Y con un salario, pues, bastante, bastante modesto. Total que, pero era algo, ¿no? Y finalmente fue una oportunidad. En ese momento, en el 2015, mi esposo se quedó en Venezuela, las cosas estaban caminando y dije, bueno, a ver, me quedo en el Mundo Corporativo, no queda de otra. A ver, es como que nada que hay que hacer, me quedo aquí. En octubre, ella llega a Estados Unidos en julio del 2015. Y en octubre del 2015, la compañía que tenía el Joint Venture se separa. Y si ese buen día, sientan a todo el mundo. Un 15 de octubre, nos sientan a todos en la oficina, nos dicen, bueno, señores, lamentablemente acabamos de partir caminos con el Joint Venture que teníamos. Así que un montón de gente se va a tener que ir. Y los pocos que queden, se van a tener que, van a tener que trabajar la mitad del tiempo. Aquí en Estados Unidos es por hora laboral, ¿no? Total, que imagínate. Mi mujer llega de Venezuela, recién llegada. Yo estoy contando con ese dinero. Ahora me cortan eso a la mitad. Ahora, ¿qué hago? Y es ahí donde empieza la belleza de la historia, digamos. Pero todavía no ha empezado, ¿no? Perdón, es que yo hablo mucho. Me voy a tener que perdonar. Total, que es ahí cuando empieza la historia porque es aquí cuando, lo que comentábamos, ¿no? Lo bonito de cómo engranan las cosas en la vida, ¿no? Estaba trabajando mis cuatro horas durante esas dos semanas. Ya, bueno, por supuesto, tú sabes, dándole vueltas a la cabeza. Por alguna razón, no estaba preocupado. Estaba ansioso quizás un poquito, pero no estaba preocupado con aquella... No, estaba como que, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Pero realmente estaba muy mortificado, ¿no? O sea, algo dentro de ti te decía, las cosas van a estar bien, supongo. Tranquilo, exacto. Tranquilo. Estaba a las dos semanas, más o menos, estaba en la computadora y veo un... Obviamente, mortgage. Esto acerca de bienes raíces, real estate, etcétera. Ese era mi mundo. Y ya estaba muy metido en el mundo del marketing, real estate, etcétera. Y pues, averiguando acerca de algunas propiedades, veo una tecnología súper innovadora, algo que no había visto yo jamás. Era una tecnología donde podías caminar básicamente, virtualmente, dentro de la casa, ¿no? Yo dije, ¿qué es esto? Esto me pareció, pero genial. En ese momento, llamo a mi jefa, que era la dueña de la oficina. Tenemos muy buenas relaciones. Y una de las cosas que aprendí es que, como dije, yo no había tocado el tema, pero era un tema personal, porque era culpa mía absolutamente. Mis relaciones de personales, y era aunado básicamente a mi infelicidad, o como consecuencia, perdón, de mi infelicidad. Mis relaciones de personales en el mundo corporativo en Venezuela estaban por el piso, básicamente. Relaciones de personales básicamente con todo el mundo corporativo, con la gente que trabaja conmigo, en la oficina, etc., e incluso en área personal también, ¿no? Y era todo por esa infelicidad. Claro, porque no te sentías bien, entonces, bueno. Eso lo extrapola, esa energía está ahí. Exactamente. Y, sin embargo, trabajando en el mundo corporativo aquí, a pesar de que estaba en el mundo corporativo, mi mindset era otro. Era como que, bueno, ¿sabes? Esto va a ser temporal, tranquilo, bueno, vamos a ver por dónde nos lleva esto. Y estaba más tranquilo, y mis relaciones de personales perfectas estaban maravillosas con todo el mundo. Entonces, eso también cambia, ¿no? Las energías eran motores, o sea, era muy amigo de mi jefa. Nos la llevamos muy bien, y entonces callamos, y le digo, mira, Rose, mira esto. Y dice, ¡guau! Ella tiene trabajando en eso 30 años, y para ella también fue un boom, ¿no? Yo le dije, vamos a invertir en esto. Y dice, no, 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 hasta ese punto, no, y tal. Yo dije, bueno, ella se fue, y yo dije, si tú no vas a invertir en eso, yo lo voy a hacer. Hay algo, si hay algo que yo he sido responsable, digamos, en mi vida, es con la deuda, ¿no? Con las tarjetas de crédito. Ok. Y siempre he tratado de tener un crédito, una línea de crédito saludable, ¿no? Sin embargo, obviamente, con tantas pegas y tantas cosas, y con problemas monetarios, obviamente tenía una deuda bastante alta, ¿no? Entonces yo llego a la casa, y le digo a mi mujer, le digo, mira, yo vi esta oportunidad, es como que un clic, es como que algo me dijo, oye, tienes que meterte en esto. A mí me encantaba la fotografía, me encantaba la fotografía, y me encantaba la fotografía de arquitectura, porque yo soy medio cabeza cuadrada, entonces a los cabezas cuadradas nos gustan las cosas simétricas, ¿no? Entonces, es verdad. Entonces, me encantaba, me encantaba, pero nunca había tenido la oportunidad como de explotar, ¿no? Total que, agarro y le digo a mi mujer, mira, yo me voy a meter de cabeza en esto. Y con esas tarjetas hasta el tope, pues terminé de meterlas hasta el tope, perdón. ¿Invertir en eso qué significaba? ¿Comprar drones? ¿Qué significaba comprar el escáner, la cámara, que es una cámara especial, ¿ok? Y básicamente hacer algo, o sea, hacer una compañía, hacer algo, ¿no? Desde cero. Ok. Y eso fue lo que hice. Entonces, llamé por teléfono a la gente, me explicaron la tecnología, se escuchaba todo muy bien, era una cámara muy costosa, con un programa muy costoso, que para mí en ese momento era bastante dinero. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar. Algo me dijo, Jonathan, dale. Y lo hice. Y metí el trancaso a la tarjeta de crédito, como decimos en Venezuela. Y dije, bueno, ahora sí, como estoy metido aquí, básicamente la fotografía para bienes raíces, no solamente se ofrece como una sola cosa, como en ese caso se llama 3D tours, que son tours 3D. Tú tienes que ofrecer, digamos, el paquete, ¿no? Con fotografía, con video, etcétera. Yo con video no era muy diestro, la verdad, obviamente. Video era videítos con el teléfono, ¿no? Y la fotografía, a pesar de que me encantaba, nunca la he hecho de manera profesional. Y es importante mencionar eso. Jamás lo había hecho de manera profesional. Entonces había mucho, mucho, mucho que aprender, ¿no? En esa área. Y dije, bueno, me voy a comprar también la cámara de fotografía semi-profesional en ese momento, ¿no? Eso fue, estamos hablando de 2015, hace seis años. Bueno, empiezo, empiezo a, lo primero que me meto en la cabeza, evidentemente, es, ok, ya tengo los equipos, planteé una compañía, busqué unos nombres, estuve haciendo un, incluso me senté con mi jefe y le dije, mira, estoy haciendo esto en paralelo, ya que obviamente estoy trabajando cuatro horas, tengo que buscarme, tengo que rebuscarme, este, y voy a irme por estos lados. Y a mí siempre me ha gustado la fotografía y quiero ver qué tal me va. y ella me apoyó moralmente, yo, yo te apoyo, claro que sí, y me dio mucha, mucha, mucha fuerza. De hecho, nos sentábamos y ella me ayudó a buscar el nombre que actualmente es el de mi compañía, que se llama Visual Open House. Y, y, entonces, lo que estaba era que, ok, tengo los equipos, tengo el nombre de la compañía, tengo una página web ahí, este, que la armé, ya tenía experiencia haciendo páginas web, así que eso fue bastante adelantado. Y dije, ok, ahora lo más importante es buscar clientes, básicamente, porque puedes ser el mejor fotógrafo del mundo, este, y puedes tener la, la, la magia en tus manos, pero si no tienes clientes, quedas en las mismas, ¿no? Y es ahí donde, donde digamos, la parte corporativa me ayudó y dije, ok, no importa, busco los clientes y después tu profesión es el camino, ¿no? Yo me dediqué a buscar clientes desde ese noviembre del 2015 hasta, bueno, hoy en día, básicamente, ¿no? Mi visión es siempre buscar clientes, ¿no? Pero digamos, hasta que yo hice una, una base de datos lo suficientemente grande para que me sustentase, como sustenta hoy la compañía y está en el nivel en que está, fueron tres o cuatro años dedicados a buscar este, clientela, ¿no? Y a todos, en paralelo, pues, obviamente, aprendiendo de la fotografía cada más, cada día más, aprendiendo la nueva tecnología y lo más cómico del asunto es que esa tecnología era súper avanzada, no, la gente no la conocía y le tenía mucho miedo, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué pasó? Hice una tecnología muy automatizada, no tenía que hacer nada, era un escáner donde te generaba toda la casa y podías caminar por dentro y me parecía maravilloso y yo quería ofrecer la fotografía como un como un plot, ¿no? Como algo donde también puedes tener fotos reguladas, pero al final, como era tan nueva la tecnología, la gente le tenía miedo, la gente pensaba que era costosísima y para nada, era unos precios bastante razonables, al final fue la fotografía lo que es siempre, lo que al final la gente me terminó, lo que la gente me terminaba llamando al final era para tomar fotografías y no tanto para esta tecnología 3D. ¿Tus clientes son las, eran y son las personas que venden casas? Correcto, agentes bienes raíces, realtors. Entonces, ¿qué pasó? Tuve como que enfocarme, ok, ahora sí me tengo que poner las pilas a generar imágenes perfectas, básicamente, ¿no? Y entonces, y fue algo increíble, yo, uno no sabe las pasiones que uno tiene y los talentos que uno tiene hasta que las cosas pasan y uno los descubre en el camino, ¿no? Total que, cada día me fui como apasionando más, apasionando más, apasionando más, creciendo más y luego, aparte de la fotografía, encontré el área de filmmaking que es hacer videos donde yo no tenía idea de ni cómo poner una cámara de video, básicamente, lo ofrecía, yo lo ofrecía, yo lo ofrecía a mis clientes, pero yo no tenía idea de qué estaba ofreciendo, ¿no? Y yo dije, ya veré cómo hago. Y, y bueno, aprendiendo, aprendiendo y la verdad que me, la pasión fue creciendo cada día más, digamos, hasta, bueno, básicamente lo, lo que es hoy, este, y yo no sé si, creo que no te había comentado, ya gracias a Dios, pues, bueno, nos dieron un premio el, el año de pasado, nosotros, mi, 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 primordial, poco, como te dije, era buscar clientes, entonces, yo me fui básicamente a todas las asociaciones de Realtors, donde están ellas, ¿no? Y, pues, eso fue, eso fue lo mejor que pude hacer, porque establecí relaciones con todos los Realtors, ya empecé a patrocinar, etcétera, 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 y la asociación de Realtors de acá de Los Ángeles, que es una asociación de 12.000 Realtors, bueno, Los Ángeles es una ciudad de 10 millones de habitantes, casi 15, sí, con todas las áreas alrededor, este, pues, nos nombraron la, la mejor compañía de servicios para real estate del año 2020, este, según la asociación de Los Ángeles, le hicimos un premio. Guau, felicidades, a ver ese premio. Es impresionante. Es el premio. Qué bonito. Este, y, también nos catalogaron como, eh, la revista Expertise, eh, nos puso como la, la compañía número 20 de fotografía de Los Ángeles, 20, es un gran logro viniendo de nada, realmente, ¿no? Estamos en el top 20 de fotografía de Los Ángeles, una ciudad de 20 millones, de 15 millones de habitantes, entonces, es bastante meritorio, ¿no? Me encanta eso que dices, viniendo de nada, porque es, eh, muchas personas que están en mi curso tienen ese paradigma de que, y que no están en mi curso también, gente que me rodea con la que uno habla, que, que, si tú nunca has hecho algo y, entonces, habiendo tanta gente que sí lo sabe hacer bien, entonces, ¿por qué a ti te va a ir bien y a esa gente no? Eh, sobre todo mucha gente que le gusta el tema de la fotografía, yo en este mismo podcast tuve, creo que el episodio 4 por allá, a una fotógrafa que, al igual que tú, ella nunca, jamás, en la vida, ni siquiera pensó en fotografía, ni se interesaba por la fotografía, ni nada, y de repente un día, dijo, voy a sacar fotos a bebés, y se compró una cámara y empezó a sacar fotos primero a, pues a, en matrimonios, que aquí, en donde soy yo, es como lo más típico, te llaman para matrimonios, bautizos, y dijo, bueno, este es mi, me voy a comer las verdes sacando estas fotos y voy haciendo clientes y tal, y eso me encanta que lo hayas dicho porque no tienes que saberlo todo para empezar, yo pienso, estoy convencida incluso por mi propia experiencia que lo que más lejos te va a hacer llegar son las ganas de llegar, no, no lo que sabes, y otra cosa que también quiero rescatar y enfatizar y profundizar en ese tema o recordar a lo que dijiste, es la de la intuición, fíjate que desde mi punto de vista ha habido dos grandes momentos donde la intuición te empujó y tú le hiciste caso, el momento de decir, me marcho, no tiene sentido, ya lo sé, pero me marcho porque este trabajo está súper bien, gano súper bien, tengo una reputación importante, estoy haciendo tremendo currículum, mi jefe me dice que no me vaya yo, igual me marcho y como tú lo decías fue como tu intuición y quizás la segunda vez o dos de las más importantes es cuando te dice tu intuición, ve y cómprate ese equipo y era carísimo y no estabas en la mejor condición económica para comprártelo pero algo dentro de ti te dijo, dale, entonces eso me parece que son cosas importantes que uno tiene que tener en cuenta porque siempre estamos como racionalizando todo al extremo y eso a veces es lo que nos impide avanzar, ¿no? así es y otra cosa bueno, si quieres habla tú y después digo yo no, no, dime, dime, y otra se me ha olvidado ya va, la otra cosa que iba a decir ah, lo de mover la energía a veces no sabemos en qué dirección avanzar y entonces nos quedamos bloqueados nos quedamos ahí quietos sin movernos como para no estropear nada porque como no sabemos a dónde queremos ir pensamos que si empezamos a avanzar vamos a estropear algo y no o sea, cuando tú empiezas a mover la energía una cosa te va llevando a otra y fíjate en tu caso me gustó lo que explicabas de la mentalidad estabas en marketing otra vez pero tu mentalidad estaba diferente tu mindset había cambiado porque tú sabías ya que ibas para otro lado tú ya sabías que era algo quizás temporal que más bien esta situación te estaba ayudando como trampolín a ir a un lugar que te gustase más y eso es importante hay que moverse porque cuando tú te mueves parece como que hay alguien allá arriba que dice o en algún lado abajo a los lados no sé qué te dice cómo se está moviendo no le voy a poner luz pero si no se mueve no necesita que yo le alumbre nada no necesita que le alumbre el camino porque no se está moviendo así que no le pongo luz así es súper de acuerdo contigo este y bueno como te dije solamente yo creo que solamente el hecho de no tenerle miedo a primero un tema de necesidad obviamente bueno necesidad gracias a Dios yo estaba con mi mamá y mi mamá estaba trabajando entonces no fue tampoco como que estaba en la calle ni mucho menos gracias a Dios gracias a Dios mi mamá me apoyó en ese efecto pero igual fue un tema de como que oye que quiero pensar para adelante entonces apenas me llegó ese seguro social y me puso a manejar Uber yo creo que eso es como que ahí arranca todo de Uber gimnasio gimnasio mortgage y estuve trabajando incluso cuando mantuve mi compañía cuando empecé Visual Open House en noviembre o en octubre del 2015 yo estuve año y tanto luego estuve hasta casi 2017 trabajando part time allí en la compañía de mortgage porque a ver no tenía suficientes clientes digamos para sustentarlo entonces los mantuve en paralelo hasta que llegó el momento que dije mira ya puedo empezar solo yo puedo arrancar solo que también es bien difícil porque está la parte recuerdo que unos cuantos meses en que estaba la industria está un poquito estancada digamos quizás a principios o a finales del 2016 me parece y mi mamá tenía un amigo que trabajaba en un banco y entonces me ofreció un trabajo por biome currículum y me dijo tú eres sin entrevista ni nada con un salario súper bueno y ya estaba listo para entrar entonces estaba otra vez la disyuntiva ok dejo todo esto que he hecho lo poquito que he hecho la estaba arrancando la empresa estaba descubriendo esa pasión de la fotografía que me encantaba yo recuerdo que yo me ponía a ver las revistas de acá como la Ocean Drive básicamente de Miami pero las de Los Ángeles con esas casas yo decía wow yo quiero tomarle fotos de esas casas algún día lo haré y bueno gracias ahorita lo hago gracias me llaman además que estás vibrando en un mundo de abundancia constantemente porque así es yo he visto algunos de los vídeos y las casas son oh wow y le he tomado fotos a casas por ejemplo le tomé de casa la foto a la casa de Cindy Crawford ahí en Malibu le tomé las fotos a la casa de Pop Daddy Marilyn Manson varios actores y todo para los vídeos ¿verdad? algunas veces cuando metían actores los contratos y entonces hago una mini película digamos para las e insisto esto es todo aprendido yo básicamente no tenía ningún background tenía el background de marketing por supuesto en Venezuela con las filmaciones comerciales y conocía los términos por supuesto de televisión y tal pero desde el punto de vista absolutamente cliente corporativo nunca de la parte creativa y de producción jamás entonces son dos mundos completamente diferentes y lo tuve que aprender de cero y bueno poco a poco gracias a Dios las cosas se fueron dando y estamos 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 ahorita en una una posición que cuando volteo hacia atrás y digo wow es que no me arrepiento pero es que ni un segundo ni una de las decisiones que he tomado en toda mi vida y estoy muy agradecido ¿no? con Dios el universo con mi gente en fin mi gente incluyendo gracias yo también quería sacar el tema ahora cuando te ofrecen este trabajo en este banco que cuando uno es inmigrante entonces llega a Estados Unidos a Los Ángeles y además te ofrecen un trabajo en tu área tuve que haber sido muy seductor porque te dicen siempre que no puedes que vas a tener que llegar a limpiar baños a trabajar en Uber yo que sea si seas médico o arquitecto lo que sea entonces llegas allí te ofrecen este trabajo y también me acordé ahora que contigo hice por primera vez esta analogía fue una analogía sexual totalmente estábamos una vez en un restaurante y tú me decías vea es que yo me siento demasiado agradecido con lo que tengo porque yo sé que otra gente quisiera cargos como el que tengo quisiera trabajar en empresas como las que trabajo y yo recuerdo que te dije Jonathan mira toda la gente que está las mujeres que hay en este restaurante imagínate que todas quisieran tener sexo contigo tú querrías tener sexo con todas y tú me dijiste bueno evidentemente no entonces esto esto es un poco lo mismo a veces aparecen oportunidades de trabajo que todo el mundo quisiera pero tú no entonces como tenerla la valentía y el amor propio y el respeto a ti mismo de decir mira no yo voy a hacer un trabajo que todo el mundo quiera pero yo no o sea yo ese no es mi camino correcto y al final te das cuenta que ya no es un tema de dinero ya es un tema de o sea finalmente el dinero pasa a un décimo nivel o sea se va bien abajo en tu escala de los drivers en tu vida ya el dinero no te guía en lo absoluto así así me hayan ofrecido mucha más cantidad de dinero igual hubiese dicho que no porque las palabras que le dije a mi mamá fue y voy a volver a hacer algo que no me gusta si es verdad voy a ganar dinero y un buen dinero pero donde va a quedar mi compañía me tengo que dar la oportunidad de ver si esto crece si esta pasión realmente funciona para algo y y bueno gracias a Dios pues las cosas se dieron que bueno te felicito porque de verdad que si que tiene un mérito muy grande ser emigrante y llegar a una ciudad tan compleja como los ángeles donde cuesta tanto destacar yo creo que en todos los aspectos no no en uno solo y y que además bueno tengas estos premios te felicito tengo tres preguntas para cerrar la primera pregunta en todo este proceso ¿cuál crees que fue la herramienta que más te ayudó a continuar? o sea ¿por qué no te quedaste en el camino? ¿cuál fue algo en tu personalidad? ¿algo que te enseñaron de pequeñito? ¿qué fue? yo creo que es mi familia siempre me enseñó a ser responsable ¿ok? y es por eso que lo que te decía que si hay una sola cosa que te puedo decir que sí soy es que soy responsable seré todo lo demás negativo pero una cosa es que soy soy responsable entonces era como un tema de responsabilidad conmigo mismo ¿no? es como cuando dije bueno mira tienes que seguir adelante ¿sabes? no hay tu tía ¿no? y cuando eres responsable y es un tema ¿no? es como la primera vez que me tocó ser responsable conmigo mismo porque yo siempre era responsable con los demás y con el exterior con mis deudas con las tarjetas de crédito con mis jefes con mi familia con mis amigos con mi novia etcétera pero en ese momento me tocó ser responsable conmigo y es lo más importante yo creo que la herramienta es ser responsable básicamente hay que aprender a ser responsable en la vida y uno tiene que exactamente contigo ok la otra pregunta es ¿qué le dirías a esas personas que están pasando por una situación parecida? unas que están en el mundo corporativo que tienen un trabajo quieren emprender no se atreven y también hay otras que emprenden en algo que no les gusta por dinero ahora con lo con lo de la bolsa forex el entonces no les gusta pero están ahí por dinero ¿sabes? desangrándose yo lo veo como desangrándose porque dicen mientras tanto y mientras tanto también pasa tu vida ¿sabes? ¿qué le dirías a esas personas? bueno lo que les diría es que mira hay un un tema que conversábamos acerca de la este tema que está en boga acerca de encontrar tu única pasión las cosas se van a dar solas digamos pero es como hay que moverse yo diría es lo único que les puedo decir hay que moverse hay que empezar a mover las energías por algún lado es decir puedes estar trabajando en forex y trabajando en algo que puedes decir que es temporal muy bien lo puedes hacer perfecto pero si sabes que hay otra cosa sabes que hay algo más que te llama muévelo un poquito no tienes que no tienes que ser como yo de loco irte a sentarte donde el jefe a renunciarle irte al día siguiente o sea de pronto no lo sé o sea es un tema intuitivo de pronto si tu intuición te dice hazlo hazlo pero es como mover un poco las energías de eso que te llama es eso es moverte y las cosas van a ir engranando poco a poco y lo más importante que uno no tiene una sola única pasión yo pensaba que mi única pasión era la música yo pensé que cuando yo me senté a mi jefe y le dije mira renuncio porque voy a hacer mi voy a grabar mi disco a todas estas pues en mi interior decía bueno si yo no grabo el disco y si yo no me dedico a la música el resto de mi vida y no soy bono de YouTube voy a ser absolutamente infeliz falso absolutamente falso los la gente cambia y y cuando la gente cambia cambian los valores y cambia y normalmente esos valores no es que se distorsionen los valores nunca no creo los valores no no decaen los valores más bien mejoran y se van adaptando a tu vida y yo he cambiado mucho mis valores han cambiado mucho entonces el valor que yo por ejemplo le daba a la música y a la la música tiene algo aunado que es la fama o sea digamos porque si quieres vivir de la música necesitas gente y la gente es inherentemente eh atrae la fama digamos yo eh pues hoy en día te puedo decir que eso no es un valor o por lo menos no está en los mismos niveles de mis valores de hace unos años atrás la fama eso eso cambia muchísimo ¿no? entonces es eso es como que mira eso de que nada más tienes una sola cosa y si no encuentras esa cosa te fregaste por el resto de tu vida eso no es así tú tienes eh tenemos todos una serie de talentos eh en mayor o menor medida que nos van a hacer de igual modo hacer nos van a llenar digamos ¿no? y es importante también ¿no? la actitud eh eso de que tú tienes que ser feliz porque hagas tal cosa tal cosa es como lo es la actitud que tengas frente a y como como veas las cosas es es un tema de perspectiva siempre si tú vuelvo a tu punto si tú tienes una persona que está trabajando en Forrest o en la bolsa porque no le gusta porque necesita dinero y está desangrándose bueno yo creo que es un tema de visión tiene que verlo bueno mire esto es temporal cada día tienes que decidir ser feliz y eso lo decides tú más nadie y vas a ser feliz con lo que tienes en ese momento y bueno y tú decidirás si quieres seguir en eso te quieres cambiar y quieres buscar otro tipo de cosas pero primero hay que ser feliz en cada momento no matter what no importa lo que sea tienes que decidir ser feliz de eso se trata nos enseñan a que si no yo en mi caso si no eres músico no vas a ser feliz realmente es así fíjate no soy músico y soy absolutamente feliz pero es un tema de decisión encontré unas nuevas pasiones que desarrollé con el tiempo y de eso se trata entonces yo creo que son esas tres cosas es como como ser entender que hay varias pasiones que no solamente una mover las energías y entender que los valores cambian con el tiempo y también volviendo al tema de la música yo particularmente pienso que aunque no fue lo que terminaste dedicándote eso el hacer algo que te gustaba mucho aunque fuese solo como hobby o solo para empezar a probar cosas nuevas elevó tus energías elevó tu vibración y te conectó con tu mejor versión entonces ¿qué quiero decir con esto? a mí me por ejemplo si me gustase que no es mi caso que me gustase pintar y yo digo es que como artista me voy a morir de hambre entonces no voy a pintar bueno a lo mejor no te vas a dedicar a pintar pero hazlo como hobby los fines de semana o una hora al día y eso te va a ayudar a elevar tu vibración y cuando tu vibración está alta tú empiezas a ver cosas que antes no eras capaz de ser de ver entonces a lo mejor no te vas a dedicar a pintar pero te vas a dedicar a la fotografía también y eso te va a encantar cuando ni siquiera sabías que te gustaba pero no ibas a llegar ahí si tu energía no estuviese alta correcto entonces los hobbies son para mí fundamentales totalmente de hecho tal cual como me pasó tenía la fotografía como un hobby jamás explotado y las cosas se dieron por el hobby entonces la otra pregunta terminaste la idea del hobby sí la otra pregunta ¿hay alguna persona algún libro o alguna frase que te haya cambiado la vida? sí hay un libro que se llama El poder de la obra ok ok el escritor es Eckhart Tolle Tolleo le llaman T-O-L-L-E y es un libro definitivamente cambia cambia vidas porque enseña cómo apagar el monkey que le llaman el monito que tenemos allá arriba brincando de un lado para otro así le llaman los hindú y te enseña básicamente que todos los problemas todos los problemas están acá y cuando yo leí ese libro que también lo agarré por absoluta coincidencia estaba en un aeropuerto esperando un vuelo y me metí en una librería y vi el libro y dije este es así pero no es que yo soy porque yo no soy un gran conocedor no 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 en absoluto para nada no es que conocía al autor y entonces dije oh es interesante no sencillamente lo agarré por casualidad y lo empecé a leer y fue me cambió la vida y cuando entonces empecé a averiguar acerca del libro resulta que el libro es un hit que es una cosa impresionante cómo le ha cambiado la vida a muchísima gente es un es top seller etcétera 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 y bueno casualmente lo agarré ¿no? por coincidencia ese libro me cambió la vida es un ícono en el mundo del desarrollo personal es un ícono sí tú puedes creer yo todo el tiempo de mi vida que llevo dedicándome a esto y que yo no he podido leer ese libro o sea cada vez que lo empiezo es que no soy capaz de seguir no sé porque ¿qué me pasa con el libro? es al principio a ver este autor es un maestro espiritual y y él se expresa aparte que es británico y cuando tuvo ese despertar esa iluminación él lo describe con mucho detalle y entonces lo describe con tanto detalle que a veces es difícil comenzarlo al principio porque también repite un poquito las ideas y entonces hay como que hay como que tener otro tipo de mente cuando te vas a sentar a leerlo es como que relajarte y leerlo y ya ¿se pone más ligero? se pone un poco más ligero es más difícil empezarlo que terminarlo eso te puedo decir ya cuando cuando pasas la mitad del libro vienen otros otros temas interesantes que ya ya se mete más en el tema de cómo controlar la mente y entonces un poquito un poquito más específico más objetivo al principio contando su historia entonces porque tienes tienes que de alguna manera me imagino como que trató de contextualizar todo y empezarlo con su historia entonces con esa cantidad de detalles al principio es un poquito complicado o no complicado pero es es difícil agarrarle el ritmo vale bueno de verdad estoy súper agradecida contigo por toda esta información tan valiosa me gustaría que me digas dónde te pueden encontrar porque bueno aunque probablemente muy poca gente de Los Ángeles nos está escuchando no lo sé tengo seguidores en Estados Unidos pero no sé si en Los Ángeles pues seguidores no no me gusta decirle seguidores gente que me acompaña en este proceso exacto pues no sé si quisiera que dejases tu contacto porque yo sé yo siento que tú estás en un periodo de expansión empresarial importante entonces otras personas en otras ciudades que a lo mejor les llame la atención crecer en este tipo de negocio pues yo sé que y si estoy diciendo una locura esto lo editamos después y ya está pero tranquila pero yo pienso que estás en un proceso de expansión y que bueno podías tener otros partners en otras en otras ciudades de Estados Unidos absolutamente claro que sí claro que sí de hecho no lo editamos entonces no no lo editamos lo puedes dejar perfectamente mi visión incluso es algo muy muy loco ya con esto termino la idea pero es algo muy loco mi plan era expandir Visual Open House y llevarlo a otras ciudades ahorita estoy en todos todos Los Ángeles desde sabes que aquí en Estados Unidos es por condados y los condados son muy grandes el condado de Los Ángeles per se es el que tiene 15 millones contando bueno eso te tienes que meter Orange County que es súper grande que tiene Newport Beach y todas unas ciudades bellísimas costeras bellas el condado de San Diego por ejemplo el condado de Ventura donde está más arriba de Malibú Santa Bárbara todo eso el condado Riverside San Bernardino son todos un clúster bien grande yo estoy en todo completo Southern California el sur de California yo quería llevar Visual Open House el año pasado a San Francisco y que es el norte de California llegó la pandemia entonces aquí es donde voy a decir bueno eso no es excusa bueno es que pasó otra cosa no es un tema de excusa no es que no pude porque llegó la pandemia es que la industria explotó tanto y gracias el negocio explotó tanto que no tuve tiempo básicamente o sea no es que oh que no pude sino es que sencillamente sigo trabajando 18 horas al día y fue imposible entonces básicamente ya tengo un plan establecido para llevarlo a otras ciudades cualquier persona que esté interesada me puede llamar y con gusto nos ponemos a contacto y vemos oportunidades de expansión en otras ciudades y lo veo maravilloso porque este es el momento digamos este es el momento de la tecnología y es el momento de hacerlo ¿y a otros países te expandirías a otros países? Absolutamente claro claro ¿modelo en otros países? Claro que sí de hecho cuando yo quería llevar la bueno por supuesto si había una limitante que era el tema de la documentación que yo en día gracias a Dios todo está bien pero en ese momento no podía viajar yo quería llevar esta tecnología a España y básicamente fue porque me puse a ver el mercado y no existía la tecnología ya la hay ya hay ya he visto que en las ciudades sobre todo en las ciudades donde venden high-end como creo que bueno en algunas partes de Madrid de Barcelona lo he visto corrígeme Málaga puede ser creo que fue en Málaga que lo vi que hay como que mansiones super high-end este y o en sí en Málaga creo que fue en Málaga bueno en fin pero sí lo he estado buscando y ya ya la tecnología está pero todavía hay oportunidades todavía hay bastante oportunidades así que si a alguien que le guste la fotografía o sea que le guste el tema de bienes raíces pues quiere montar este tipo de negocio en donde está pues que se pongan en contacto contigo en donde te encuentran me encuentran por mi página web visualopenhouse.com sería visualopenhouse h-o-u-s-e punto com y mi email es info i-n-f-o arroba visualopenhouse v-i-s-u-a-l open o p-e-n house h-o-u-s-e punto com va a ser spelling bee igual lo vamos a dejar escrito en la en la cajita de descripciones vale ok perfecto estoy súper agradecida contigo gracias saludos a Georgette te mando un beso un abrazo y que todo siga bien que sigan los éxitos muchísimas gracias a ti por invitarme y ha sido un verdadero placer estar aquí contigo esto fue lo puedes lograr yo soy Bea García Ares y con este nombre puedes encontrarme en todas las redes sociales recuerda suscribirte y compartir si crees que este podcast puede inspirar o ayudar a otras personas nos vemos en un nuevo episodio y